Salud GSK presenta Aparatos y doctores El podcast Pensado para los profesionales de la salud Una herramienta de actualización continua en la que hablaremos de tendencias digitales, herramientas tecnológicas de productividad, telemedicina, redes sociales, gadgets Y todo lo relacionado con la cultura digital e hipócrates Aparatos y doctores con Luis G y G Presentado por GSK Pro Arrancamos con un nuevo Aparatos y doctores En esta ocasión tendremos un programa muy interesante Conoceremos todo lo que tienes que estar al tanto y a detalle con respecto a las videoconferencias Además hablaremos con Enrico Ilona Que él es el fundador de Eleonor, esta plataforma de telemedicina Y nos hablará pues de la curva de aprendizaje que tú como médico podrías tener Y sobre todo cómo reducirla La verdad es que será un podcast muy interesante Así que te invitamos a escuchar completito este Aparatos y doctores Aparatos y doctores Con el apoyo de GSK Pro Noticias La hora a la que comes también podría ser importante para ganar o perder peso De acuerdo a un nuevo estudio publicado en la Revista Científica de Metabolismo y Endocrinología Clínica de la Sociedad Endocrina Comer tarde está asociado con un aumento de peso y niveles altos de azúcar en la sangre El estudio se realizó con 10 mujeres y 10 hombres saludables Donde se controló su dieta y horas de sueño Con la única diferencia de que unos les daban de cenar a las 6 pm y otros a las 10 pm Encontraron de manera consistente un nivel más alto de azúcar y menor grasa quemada en aquellos que cenaban a las 10 pm Interesante ¿no? Noticias GSK y Medicaigo trabajarán en un nuevo candidato de vacuna a auxiliar contra COVID-19 Ambos laboratorios trabajarán en el desarrollo y evaluación del candidato a vacuna Que combinará las partículas parecidas al virus de coronavirus con el sistema de pandemia auxiliar de GSK Una vacuna auxiliar puede ser de gran ayuda Ya que reduce la cantidad de antígenos requerida para cada dosis Lo que puede acelerar la producción de la misma vacuna Aparatos y doctores Presentado por GSK Pro Bueno, como ustedes saben, este podcast se ha extraído a ustedes gracias, gracias a nuestros amigos de GSK Y sobre todo a través de la plataforma gskpro.com La verdad es que es un sitio gratuito, de acceso gratuito En el cual tú pones tus datos, pones tu cédula profesional Y de esa manera tú puedes estar accediendo a mucha información Documentos, webinars y muchas herramientas que te ayudarán en todo esto de la transformación digital Y contar con nuevas herramientas de actualización en tu área médica La verdad es que es una plataforma muy interesante Y que cada vez tiene muchas más novedades para ti que estás escuchando este podcast Y sobre todo que formas parte de este enorme grupo de doctores, médicos Y sobre todo empresarios que trabajan en todo el mundo de la medicina Continuamos en este Aparatos y doctores Y la verdad es que estoy muy, muy contento Que podemos decir que esta persona que está conmigo el día de hoy Sí lo podemos considerar como uno de los padrinos de este podcast Porque en cierto sentido Su servicio, su aplicación, su emprendimiento Fue el que desencadenó el podcast Porque justo después de descubrir este tipo de aplicaciones Vino ahí la charla con los amigos de GSK Y comenzamos a platicar Y al final sucedió todo esto Me estoy refiriendo en este entonces a Eleonor Ahora Eleonor Que es este sistema utilizado para telemedicina Para poder generar este archivo y este expediente clínico en la nube En fin Y pues la verdad es que me da muchísimo gusto Poder volver a coincidir con Enrique Lona Nos vimos la última vez en vivo Ahora otra vez a través de las frecuencias y las plataformas digitales Pero me da muchísimo, muchísimo gusto recibirte Querido Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido Luis, muchas gracias Encantado de estar aquí Gracias por tenerme muy bien Pues bueno, muy contento de seguir apoyando a nuestros médicos Seguirles ofreciendo beneficios Seguirlos ayudando Inclusive en esta etapa Que es difícil de contingencia Oye, cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que ha ocurrido con Eleonor en este tiempo? En estos años Y sobre todo después del confinamiento Con todo el tema del COVID Pues puede sonar complicado Pero a ustedes sí Sí les cayó esto como anillo al dedo En el sentido de Era la aplicación que necesitaban los médicos Sí, mira De la última vez que nos vimos Como también lo hemos comentado Nosotros nos basamos en el feedback Y en la retroalimentación de nuestros médicos Entonces básicamente Pues vamos construyendo Y vamos resolviéndole los problemas Con los que se van topando De la última vez que nos vimos Ya hemos crecido la suite del consultorio Que ya hemos incluido la agenda electrónica El directorio La facturación electrónica Módulo de marketing Para ayudarles a traer más pacientes al consultorio Y eso es prepandemia Ahora con todo Desde marzo A partir de marzo Bueno, lo teníamos nosotros ya en el roadmap Todo nuestro apartado de telemedicina Pero creíamos que estábamos un poco adelantados todavía Pero dijimos Bueno, vamos a desarrollarlo en algún momento Y pues bueno La pandemia nos agarró como de acelerador Y nos dijo Ahora es cuando Entonces tuvimos que movernos muy rápido Eso sí Sí tuvimos que reaccionar muy rápido Para poderles ofrecer Estos servicios De consulta a distancia a los médicos Entonces Si bien es cierto Nosotros ya teníamos Una plataforma web Que incluye la base Con el expediente electrónico Con la agenda Y pues la movilidad Que tenían los médicos Para tener su consulta En su teléfono Salir del consultorio Y poder darse su servicio Ahora con la telemedicina Y con todos los servicios De consulta a distancia Pues lo tuvimos que montar En lo que ya teníamos Entonces Pues fue algo muy retador Fue algo de mucha estrés Lo que estábamos platicando Que nos tocó trabajar el doble Porque Pues obviamente También algo que nos tomamos Cuando nos tomamos Es que salieron un montón de competidores Un montón de herramientas Que también De la noche a la mañana Ya ofrecían telemedicina Entonces Pues fue muy interesante Muy retador Todo esto de Ponernos las pilas Y bueno Y pues obviamente Los médicos En un inicio Pensaban que Pues iba a ser Bueno todos Todos pensábamos Que iba a ser Por un periodo corto Entonces no pasaba nada Si nos guardamos De hecho En nuestro sondeo Con nuestros médicos Las consultas Llegaron a bajar Hasta un 70% Entonces Lo pensábamos Y bueno Por un periodo Y ya cuando nos dimos cuenta Que iba a ser para largo No pues sí Tuvimos que reaccionar Hacia Esto Se tiene que complementar Con un servicio De telemedicina Y consulta a distancia Si tienen que pensar en eso Entonces Eso fue como el detonador De lo de la consulta Está impresionante Impresionante Porque al final De pronto Los que Tenemos la fortuna De tener amigos médicos Si no lo entendemos bien Ellos viven de dar Justo Pues las recomendaciones Las recetas Todo este tema El que No vaya Agente al consultorio Y que no reciban Ese tipo de ingresos Pues al final Es pararles Y frenar Su modus operandi Ahora Algo que Es muy interesante Enrique Es que La gente de GSK A través de GSK Pro Nos ha contado Y nos han informado Sobre todo Mucho de Justo Esta inquietud De los médicos El tema de Necesito Meterme en telemedicina Necesito Meterme En la teleconsulta Como le hago Que tengo que hacer Que tiene que suceder Y aquí La pregunta Que yo te haría Es Cuales son Las principales Dudas Que enfrentan Los médicos Que están arrancando Con esto Sobre todo Para entender Cuales son Los puntos Más flacos En la curva De aprendizaje Primero hay que entender Que Esto Es un complemento De la consulta Y de lo que vamos a ver Por lo menos Por el próximo año Hasta el 2021 Entonces Tiene que ser Un complemento Y decidir Qué pacientes Si necesitan Verlos De forma presencial Y cuáles De seguimiento Que son Consultas de seguimiento Se pueden dar De manera remota Entonces Como que el primer paso Es decir Bueno Qué tanto De mi mundo De pacientes Los puedo ver De manera Remota El segundo Es perderle El miedo A la tecnología O sea La gran queja De los médicos Con lo que nos topamos Es que no lo puedo ver Porque necesito La exploración física Pues ya hay Maneras De sentir Al paciente Poderle dar Indicaciones A través de la mano De cómo Tiene que Explorar Su frecuencia Cardíaca Ya hay Gadgets Ya hay Un tipo De oxímetro Obviamente Con el termómetro El baúmetro Que lo pueden conseguir Los pacientes Y pueden dar Mucha información De la exploración física Si hay manera Y si hay tecnología Y si hay dispositivos Que ya están ayudando A dar información Que si se puede Tener a distancia Entonces Es perder el miedo A la tecnología A aceptar Y apoyarse De las herramientas Que estamos haciendo Un gran esfuerzo Para usar lo último En tecnología Para que todo esto Sea un proceso fácil Un proceso sencillo De todo lo que tiene que ocurrir Desde que hace la cita El paciente Cómo se tiene que preparar Qué indicaciones Le tiene que dar Antes de la consulta De explicarle Cómo va a ser el proceso Y llevarlo durante La bioconsulta Y obviamente El cobro Es muy importante También el cobro Que diferentes médicos Lo utilizan A veces por depósito En la tarjeta Oxxo Y nosotros tenemos Nuestro cobro en línea Para que puedan pagar Por tarjeta de crédito Y débito Totalmente La verdad es que Estamos viviendo Otro tipo De atención Por ahí también Me decía Mi colega El doctor Pablo Vidal Que de pronto Lo que se están enfrentando Es que Los pacientes Por esperarse Por no querer ir al médico Ya llegan con casos Bastante graves Y pues de pronto Si están las plataformas Si es posible Poder utilizar Una videollamada Para poder tener Una consulta Pues bueno Hay que aprovecharlas Pero bueno Ustedes lanzaron Una encuesta Y sacaron resultados Interesantes La verdad es que Me gustaría Que nos comentaras Un poquito Qué es lo que Han ustedes obtenido Sobre todo Para ver Qué información Le puede servir A toda la gente Que nos esté escuchando Justo el tema Que acabas de tocar Es el más importante Y de ahí salió El sondeo Que quisimos hacer Porque empezamos A ver A los médicos Preocupados Dos razones Y una de las que Ya hablamos Uno es el tema De que no tienen Ellos la consulta Y por lo tanto No están generando Esos ingresos Y dos Obviamente están Preocupados por el paciente Vimos que Aproximadamente El 35% Por ahí en marzo Cuando decimos Bueno Le hemos dado De estos últimos Tres meses El seguimiento Pero a principio De la contingencia Aproximadamente El 35% De los pacientes Adultos No continuó Con su tratamiento Como debía Y si eso Iba a seguir Pensando Que mejor No voy al hospital O al consultorio En el hospital O al consultorio Externo también Por miedo A contagiarme Entonces estoy Suspendiendo Mi tratamiento Y esto podría Generar un problema Mucho más serio Y como dices Están llegando Donde ya están Complicados Por otra De las enfermedades Crónicas Y entonces Se agrava El problema Del paciente Ahí fue Cuando También tuvimos Que intervenir Para ayudar Al médico Y que el médico También le explicara Al paciente A ver Tenemos que seguir Con tu tratamiento Sea presencial O sea Remoto No podemos No podemos Parar Porque Esto se puede Complicar Entonces Y esto va Para largo No es El mes Los meses Que nos habían Dicho De encierro Esto El miedo De contagio Va a durar Hasta que no Tenemos vacuna Por lo menos Hasta el siguiente año En el caso Pediátrico Hasta un 80% De los padres Suspendieron La vacunación Con sus hijos Y el 65% De visitas De seguimiento De desarrollo De los niños Que son Durante los primeros Seis meses Se suspendió Es muy importante Ver ese desarrollo En esas primeras Etapas Del niño Entonces Empezamos a ver Ese Esa parálisis Del lado De los pacientes Y pues obviamente Los doctores Se alarmaron Wow La verdad es que Están bien interesantes Estos datos Sobre todo Porque al final Hablan Pues de muchas cosas De la desconfianza En usar plataformas Digitales De las consecuencias De la situación Que estamos viviendo Pero creo que Sobre todo También de la importancia De quitarnos Ya por fin El miedo O sea No pasa nada Cada vez Las plataformas Son más sencillas Y cada vez Hay más tutoriales Y hay más gente Como tú Como un servidor Que podemos apoyar A todos aquellos Que quieran Regresar esta Transformación digital Ahora en el consultorio La verdad es que Creo que Vienen cambios Muy muy interesantes Y sobre todo Que vale la pena Considerar Estimado Enrique La gente Que quiera Más información Que quiera saber De las novedades Que ustedes traen Que quiera empezar A probar Obviamente Todo lo que Las plataformas Que ustedes están Desarrollando Tienen ¿Cómo lo pueden hacer? Cuéntanos un poquito Más De esta parte Los médicos Nos pueden encontrar En eleanor.mx Es muy sencillo Ahí es una Como hablábamos Es una plataforma web Que con que tengas Acceso a internet En una computadora Puedes iniciar Una prueba De 14 días Que te permite Empaparte un poco Y probar La herramienta ¿No? Entonces te permite Tocarlas Empaparte Probarla Y sin ningún Compromiso ¿No? Entonces nosotros Tenemos todo Un apartado Y una fuerza Atrás De capacitación De tutoriales De apoyo Lo hicimos Muy intuitivo Para que El médico Le pierda Ese miedo A la tecnología Y ve que Si es fácil Subirse ¿No? Entonces tenemos Esta prueba De 14 días Que en ese periodo Le ayudamos A resolverle Sus problemas Como Es su forma De trabajo Entonces nosotros Lo hicimos Muy fácil Muy costumizable Para que el médico Pudiera decidir Oye Una de las cosas Que nos dimos cuenta Es que cada médico Opera diferente Entonces Las diferentes formas De consulta Se adaptan Al modelo De Leonor Para que lo pueda Personalizar A su gusto Entonces Eso lo hace Que sea Muy fácil De adoptar ¿No? Entonces Y además De no nada más La parte De la plataforma Perse Y de la tecnología Sino también Lo asesoramos En qué es lo que Tiene que hacer Tanto presencial Como en línea Para que pueda Darle esa confianza Al paciente De que tiene que Seguir ese tratamiento ¿No? O sea No nada más Hablábamos De los tips De teleconsulta Y de telemedicina Sino Qué es lo que Tiene que hacer El médico Para generar Esa confianza En el consultorio Como sanitizarlo Como dar Los tiempos de espera Como no cerrar El No tener El consultorio Saturado de pacientes En la sala Sino hacerlos más espaciados Darle 15 minutos Para poder Limpiarlo Dar esa confianza Al paciente Y hay otro punto Muy importante Que cabe resaltar Que le ayudamos A traer más pacientes A través de nuestro directorio Nuestro módulo de marketing Le decimos Oye No nada más Atiendas Esto también Es una oportunidad O sea No nada más Te quedes con los pacientes Que puedes atender De forma local Sino puedes ya ver A un mundo de pacientes A nivel de A nivel país En todo el territorio mexicano A través de Ofreciendo tus servicios A distancia Y que un paciente Que tú Lo puedes resolver Porque te conoces Ese padecimiento Muy bien Lo puedes resolver A distancia Entonces le ayudamos A traer ese tráfico A cómo posicionarlo En Google Cómo ayudarle A traer más pacientes A hacerlos Las imágenes De marketing Para ayudarlos A subirlos En sus redes sociales Para que ya se suban Completamente En un 360 En este mundo digital Pues muy bien Ahí lo tienen La verdad es que Ahí están las herramientas Únicamente es aventarse Tomar la decisión Y si tienes alguna duda Si tienes algún temor Pues escríbeme Escríbeme Estamos aquí Para apoyarte Aquí en Aparatos y Doctores Y seguramente También en GSK Pro Encontrarás Mucha Mucha Información La verdad es que Vale mucho la pena Como bien Lo mencionó Enrique Hay muchas plataformas Pero indudablemente La gente de Eleanor Todo el equipo Llevan mucho Mucho tiempo Ya desarrollándolo Y sobre todo Entendiendo Y empatizando Con los médicos La verdad es que Un gustazo Siempre eres uno De los consentidazos Son uno de los consentidazos De este podcast Y siempre me va a dar Mucho gusto Recibirte Estimado Enrique Lona Fundador De Eleanor Un abrazo Y sobre todo Que haya mucho éxito Y que continúe Todo esto Post pandemia Y que se acabe Pronto obviamente Pero que sigan Viniendo muchos más proyectos Muchísimas gracias Luis Claro A la orden A la orden Con tu Con el podcast Y con todas las novedades Que vamos sacando Y pues bueno Estaremos al tanto Para ver Qué seguimos Desarrollando Qué seguimos innovando Para darle más Apoyo a nuestros médicos Y que sigan avanzando Completamente Pues bueno muy bien Aquí nosotros continuamos En Aparatos y Doctores Aparatos y Doctores Presentado por GSCAPRO Recomendación Ten una mejor videoconferencia Con estos consejos Ya para este entonces Llevamos muchas Muchas horas De videoconferencias Si es que estás Trabajando desde casa Aquí algunos consejos Para mejorar tu experiencia Si estás utilizando Zoom Ve a configuración Y luego A fondo virtual Para cambiar Tu fondo de pantalla Especialmente útil Si quieres privacidad La barra espaciadora Sirve para activar Y desactivar El micrófono Para que no tengas Que darle click Al botón de micrófono Cada vez que quieras hablar Puedes grabar Tu reunión Para futura referencia Al ir a configuración Y luego A grabación Al iniciar una reunión Verás el icono De grabar En la barra de herramientas Desde luego Todos serán avisados De que la reunión Se está grabando Aparatos y doctores Con Luis G&G Presentado por GSK Pro Sony True Wireless Airbots 1000X Los audífonos Verdaderamente wireless Llegaron para quedarse Sony tiene una nueva oferta Con un diseño compacto Y agradable Que además Cuenta con cancelación De sonido Esta tiene distintos modos Para que puedas escuchar Algunos sonidos ambientales Para mayor seguridad Por ejemplo También cuentan con bluetooth Y NFC Para conectarse A cualquier dispositivo Aún más rápido Su batería Promete durar Hasta 3 horas continuas Con una sola carga Pero 15 minutos de carga En su pequeño estuche Te darán hasta 70 minutos De reproducción Nada mal Para algo Tan pequeño Aparatos y doctores Y bueno Llegamos a la parte final De este podcast Te invito a visitar GSKpro.com Para que tengas Más información Y sobre todo Muchos más datos Que te permitan Actualizarte Además Te invito también A que te suscribas A este podcast A través de Spotify A través de Apple Podcast Y a través de todas Las plataformas Donde nos encontramos También Si tienes alguna duda Con respecto A tu actualización digital No dudes En escribirme A mi me encuentras En casi todas Las redes sociales Como LuisGYG LuisGG Y bueno Yo soy LuisGG Aquí en Aparatos y doctores Continuamos Esto fue Aparatos y doctores El podcast Pensado para los profesionales De la salud Escúchanos quincenalmente En punto de las 2 de la tarde Déjanos tus comentarios En twitter En arroba LuisGYG Y suscríbete En iTunes Y Spotify Presentado por GSK Pro